Dios les bendiga, soy la hermana Betty otra vez para hacer oración diaria. Hoy nuestra oración va a ser para las personas que han perdido un ser querido. Dice la palabra de Dios, dad gracias a Dios en todo y por todo, porque esta es la voluntad del Padre, que está en los cielos, ¿verdad? Y dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y qué duro es bendecir a Dios en todo tiempo, porque hay momentos muy difíciles en la vida. Cuando estamos felices, contentos, todo nos va bien, nos olvidamos de Dios. Pero cuando llega el momento de la tribulación, de la angustia, de la aflicción, del dolor, le empezamos a reclamar a Dios, le empezamos a reprochar, porque Él permite que pasemos por esa situación. Pero recordemos que su palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es en esos momentos en que tenemos que poner nuestra confianza en Dios, de que Él es el Padre amante y bueno que nos va a cuidar y nos va a sacar adelante, ¿verdad? Encontré este póster que quiero mostrarles. Este póster nos puede hacer reflexionar, pensar acerca de la vida, ¿verdad? Dice, aquí está un cuadro de Jesús. No sé ustedes cómo se imaginan a Jesús. Para unos es blanco, para otros es morenito, para otros es más oscuro. ¿De qué color son sus ojos? Azules, verdes, cafés, negros. Cada quien se imagina en su mente cómo es Jesús, ¿verdad? Cuando nos ponemos a orar, a nuestro cerebro viene alguna imagen del Ser Supremo. Algunos solo piensan que es espíritu, otros piensan en alguna imagen. Quiero comunicarles algo. El hecho de que muestre esta imagen no quiere decir que adoremos una imagen, sino hay personas coleccionistas de cuadros, no los adoran, les gustan o son simpatizantes. ¿Ustedes creen en ángeles? Algunos sí, otros no. Los ángeles existen porque son los mensajeros de Dios. La cosa es que no hay que adorarlos. Hay que reconocer que ahí están porque Dios quiere que estén. Dios se utilizaba ángeles para enviar mensajes a la Virgen María. Dice, y se le apareció un ángel. A Moisés se le apareció un ángel. A muchos apóstoles se les apareció un ángel. Pero no quiere decir que los tenían que adorar, sino que Jesús, el Padre, los enviaba para enviar mensajes. Para consolarlos. Dice la palabra, es que Jacob luchó con un ángel, ¿verdad? Entonces, el hecho de que haya peleado no quiere decir que se peleó con Dios. Dice, no te dejaré si no me bendices. Entonces, él estaba consciente que era un ser celestial, pero mandado por Dios, pero no debemos de adorarlos. Al único digno de adoración y de alabanza es Dios. Bueno, quiero mostrarles este poste que encontré, que me llamó la atención. Y aquí dice, te prestaré por un tiempo a un hijo. Aquí está la imagen de Jesús. Recuerden que no la adoramos. Cada quien tiene una imagen de cómo es Dios o Jesús. Dice la palabra, es el Apocalipsis, que usa vestir las blancas, que su pecho está ceñido por un cinto de oro cruzado, un cinturón de oro. El San Juan, el teólogo, lo describe como lo vio, sus ojos de fuego. Pero un día le veremos cara a cara, tal cual él es. Y aquí está un bebé. Dice, y el Señor dijo, te presentaré, te prestaré el perdón, un hijo mío, para que lo ames mientras viva. Podrá ser un mes, seis meses, siete años, diez, treinta años o más tiempo. Hasta que lo llame. Y luego pregunta, Dios, ¿podrías cuidarlo? Dice, quiero que aprenda a vivir. He buscado un maestro y te he elegido a ti. ¿Le enseñarás? No te ofrezco que se quedará contigo. Solo te lo ofrezco por un tiempo. Porque lo que va a la tierra, a mí regresa. Él dará la ternura, la alegría y todo el amor de su juventud. Y el día que lo llame, tú no llorarás, ni me odiarás por regresarlo conmigo. Su ausencia corporal quedará compensada con los muchos y muy agradables recuerdos. Y con ello, tu luto será mal llevadero y habrás de decir con agradecimiento, con agradecida humildad, hágase, Señor, tu voluntad. ¿Verdad? Es difícil, porque cuando Dios nos da un hijo, creemos que ya son propiedad de nosotros. Y mucha gente dice que son prestados. Lo que pasa es que se nos olvida y dicen, nos adueñamos de ellos. Pero aquí como dice esta reflexión, hay que amarlos, cuidarlos. Que la dulzura, la ternura que nos brinda ese bebé, ese hijo, nos quede de recuerdo para cuando el Señor lo llame. ¿Verdad? Porque dice la palabra de Dios que es el autor de la vida. Él decide cuándo no la da y cuándo no la quita. Entonces, debemos ser agradecidos con Dios y bendecirlo en todo el tiempo. Hay mucha gente que en los funerales llora, pero no es tanto del dolor de la partida de un ser querido, sino llora por el remordimiento de no haberlo cuidado, de no haber cumplido, de no haberle puesto atención, de no haberlo hecho feliz. Pero sabemos que mientras Dios nos dé vida, hay que amarnos unos a otros. Cada instante no hay que perder el tiempo. Y por eso las gracias a Dios por la familia, porque nos brinda amar a alguien querido. Nos brinda los hijos, ¿verdad? En esta mañana, nuestra oración del día va a ser orar por aquellas personas que han perdido un ser querido. ¿Verdad? Es difícil la partida de un ser, pero tenemos que aprender a confiar en Dios, y que mientras Él nos dio esta persona, podamos amarla, cuidarla, quererla. Y cuando falta de esta tierra, podamos decir como este reflexión, gracias Señor, hágase tu voluntad. Porque Dios sabe el tiempo de nuestra existencia, ¿verdad? Hoy vamos a orar, les vuelvo a repetir, por las personas que han perdido un ser querido. Que Dios les dé la fortaleza, que Dios les dé la paz, que Dios les ayude a llenar ese vacío que deja a alguien que fue muy querido. Y que podamos recordarle con amor, que podamos recordarle con alegría, con una sonrisa, y llevarlo siempre en nuestro corazón y en nuestra mente, ese recuerdo bonito de tantos momentos felices que pasamos juntos a esa persona. Entonces, vivamos una vida de acuerdo a Dios. Hay un refrán, una frase filosófica que dice, vive de tal forma, de tal modo que cuando tú mueras, hasta el de la funeraria, sin haberte conocido, lo sienta, ¿verdad? Porque se siente ese amor, esa pérdida, ese pesar por alguien que pasó por este mundo dejando una huella, ¿verdad? En nuestros corazones, una huella, no en el sillón que se sentó toda una vida, sino una huella en el alma, en el corazón, de que dio mucho amor, dio todo lo mejor de sí. Y acuérdense que Jesús nos puso ese ejemplo. Él dio lo mejor de él, predicando el Evangelio, sanando, curando y salvando la humanidad. Entonces, debemos de, vamos a orar por estas personas que han perdido el sergenio y que Dios les dé fortaleza. Y aprendamos, aprendan a vivir sin esa persona, sabiendo que está en un mejor lugar y que la voluntad de Dios era que se fuera. A veces no entendemos la voluntad de Dios, decimos, ¿por qué se lo llevó? ¿por qué se fue? No era tiempo, pero Dios sabe todas las cosas. Gracias.